Valencia Ciudad del Running, VCR, con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este Valencia Ciudad del Running, una ciudad reconocida cada vez más en el resto del mundo y por eso hablaremos hoy de ese oro obtenido por la 10K Valencia Ibercaja que se celebrará en el próximo mes de enero. La calidad de las pruebas de Valencia Ciudad del Running está fuera de toda duda y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF, también ha querido reconocerlo a través de una nueva medalla de oro. Hablaremos de eso en un instante. También vamos a hablar del nuevo acuerdo con la MT que ha suscrito el Maratón Valencia para el día de la carrera y para que la movilidad en la ciudad sea lo más sostenible posible ante ese grandísimo evento que representa el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Y por supuesto de la obra social La Caixa, importante para los runners y para que aquellas personas que necesitan de ese apoyo, del apoyo de todos las personas con discapacidad, compitan también y tengan esos alicientes en la prueba. 70 atletas con discapacidad compitieron en las distintas distancias el año pasado y este año ya son 125 los inscritos hasta el momento. Todo eso lo contamos ya aquí en este Valencia Ciudad del Running. Valencia Ciudad del Running. VCR. V de ventajas. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP renueva por cuarto año su acuerdo con la MT de Valencia. El objetivo es beneficiar a corredores y a todos los vecinos de Valencia con un servicio especial gratuito hasta las 4 de la tarde del 1 de diciembre cuando tendrá lugar la 39ª edición del Mejor Maratón de España según la Real Federación Española de Atletismo en la ciudad del Running y con la intención de potenciar el uso del transporte público durante toda la jornada. Este convenio presentado en la Semana de la Movilidad que se está celebrando en Valencia va a favorecer a los corredores, a sus familiares y a los visitantes gracias al nuevo aumento en el refuerzo de los autobuses que la mañana de la carrera se dirigirán a la zona de salida. Pero también es un acuerdo positivo para el resto de vecinos de Valencia ya que la gratuidad incluye cualquier línea y autobús el día de la carrera hasta las 4 de la tarde lo que permitió el año pasado realizar 35.000 viajes sin coste para los usuarios de la empresa municipal de transportes. El concejal de movilidad sostenible Giuseppe Grecci y Vicente Sanz, vicepresidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos que es el club organizador de la prueba junto al Ayuntamiento de Valencia anunciaban ese acuerdo en la plaza del Ayuntamiento frente a uno de los autobuses de la MT que facilitará la difusión de esta alianza y la concienciación de la ciudadanía. Una de las acciones destacadas es un nuevo aumento de la frecuencia de los autobuses a primera hora de la mañana del evento en las líneas 35, 95 y 99 con destino a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar de la salida de la prueba. Ese refuerzo permite ofrecer un mejor servicio para todos aquellos corredores o ciudadanos que quieran y que necesiten llegar a la salida del Maratón y el 10K Valencia Trinidad Alfonso que se celebra de forma paralela. 25.000 corredores tomarán la salida en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y otros 7.000 participantes lo harán en la última edición del 10K. La vinculación entre un evento clave en la ciudad y MT Valencia también se potencia con las 2.000 tarjetas móvilis que recibirán los voluntarios de la prueba para contar con todos los desplazamientos incluidos en todas las líneas durante el viernes, el sábado y el domingo de la carrera. Además, este 2019 volverá a ponerse a la venta para todo el público una edición limitada de esa tarjeta multitransporte con la imagen de la meta de Maratón Valencia en su salida que podrá ser adquirida en octubre en los puntos de venta oficiales. MT Valencia también formará parte directa de las actividades del evento ya que cerca de un centenar de trabajadores de la empresa municipal de transporte van a formar parte de las dos carreras compitiendo por los renovados recorridos del Maratón y el 10K además de contar con el apoyo de otros compañeros, de familiares y amigos en uno de los más de 200 puntos de animación que habrá en las calles el próximo 1 de diciembre. Habrá un punto info también de MT en la Feria Expo Deporte para facilitar información a los miles de corredores que pasarán por la Ciudad de las Artes y las Ciencias para recoger su dorsal y participarán el sábado por la mañana en la agenda de actividades infantiles previstas por la organización en el Paseo de la Alameda. Valencia es la ciudad del running y lo es, entre otras cosas, por la calidad de sus pruebas refrendada una vez más por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo que ha entregado la etiqueta oro al 10K Valencia Ibercaja que organiza el club de atletismo 10K Valencia. De este modo entra en la élite mundial de carreras en ruta. El 10K Valencia Ibercaja ha conseguido esa gold label que reconoce a las mejores carreras del mundo en ruta y convierte a la prueba valenciana en la quinta carrera 10K del mundo que luce esta distinción. En enero de 2019, cuando estrenaba su etiqueta bronce, el 10K Valencia Ibercaja apostó con firmeza por llevar a cabo la mejor edición de su historia y el resultado no pudo ser mejor. Concluyó con grandes marcas como las de los vencedores, Chala Ketema, 27-23, récord de la prueba, y Sesenae Gemechu con 30-15, la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos, récord de Etiopía de 10 kilómetros en ruta y, por supuesto, también de la prueba. Además, la carrera dejó otros hitos como el récord de España de 10K femenino, de Trajas Gebre con 31-39, o la mejor marca mundial de 10K de mayores de 55, lograda por el mítico Martín Fis con 31 minutos y 40 segundos. En España, además del 10K Valencia Ibercaja, solo la San Silvestre Vallecana tiene este reconocimiento en esta distancia. En el resto del mundo son otras tres pruebas de 10 kilómetros en ruta las que tienen ese mismo reconocimiento. La Ottawa 10K en Canadá, la Tata Consultancy Service Worlds 10K de Bengalaru en India y la Biel Prague Grand Prix en la República Checa. El director del 10K Valencia Ibercaja, Alex Aparicio, no podía estar más contento. Lo escuchamos aquí en Maratón Radio y, sobre todo, dio el agradecimiento a todos aquellos que trabajan en el 10K Valencia Ibercaja y que han apoyado el evento desde el principio. Por supuesto, al patrocinador Ibercaja y al impulsor, la Fundación Trinidad Alfonso, a través de Valencia Ciudad del Running. Valencia Ciudad del Running. VCR. R de Runners. Buena noticia para los runners. La obra social La Caixa, entidad de CaixaBank, va a volver a impulsar, junto a FESA, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana, las cuatro categorías de personas con discapacidad del medio maratón, el Maratón Valencia-Trinidad Alfonso Edepe y el 10K Valencia-Trinidad Alfonso, que se celebran el 27 de octubre y el 1 de diciembre, respectivamente, en Valencia Ciudad del Running. En la pasada edición, un total de 70 atletas con discapacidad compitieron en las distintas distancias. Este año se ha superado la cifra y ya son 125 los inscritos hasta el momento. En concreto, 44 corredores tomarán la salida del medio maratón, 67 lo harán desde el Puente de Monte Olivete en el Maratón y 14 en el 10K. Todos ellos optarán a lograr el trofeo especial que CaixaBank, marca oficial del medio y el Maratón Valencia entregará a los ganadores de cada categoría, funcionales, sensoriales, intelectuales y en silla de ruedas. Esas categorías en cada una de las pruebas. La activación de estas categorías vienen a promover que se sigan dando pasos hacia adelante en la inclusión, igualdad, en la participación de personas con discapacidad, en las mejores pruebas de España en las distancias. Como en ediciones anteriores, todos los atletas que puedan englobarse en alguna de esas cuatro categorías gozan de un 50% de bonificación en su inscripción que se debe materializar a través de FESA, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. Pues aquí lo dejamos. De momento es todo. Nos volvemos a encontrar en este Valencia Ciudad del Running en menos de siete días. Sigue toda la información en la web oficial valenciacidaddelrunning.com o en las aplicaciones móviles disponibles gratuitamente para iOS y Android.